Y desde la localidad de San Ramón, provincia de Mamoré, estamos en el atrio de la parroquia de San Ramón para dialogar con el párroco padre Víctor Chacón. Bueno, ha sido una visita de su comunidad franciscana también, trayéndole algunas dotaciones acá a la parroquia. Así es, tuve la visita grata de mis hermanos franciscanos, Roque Vaca, el padre Pascual, y trayéndome unos presentes de parte de la conferencia episcopal, la Caritas Nacional. Han querido manifestarse ellos para poder compartir estos medicamentos con los médicos de aquí de San Ramón, que tanta falta nos hace. ¿Cómo ha estado la situación para ustedes acá en San Ramón, tomando en cuenta que el virus también ha ingresado bastante fuerte? Sí, si la capital estaba mal parada, ¿qué podría decir, qué podrá imaginarse de las provincias, los pueblitos donde no hay un análisis clínico? Y aquí, como decía la alcaldesa interina, se nos muere mi pueblo, mi pueblo se muere y de verdad ha muerto, está muriendo la gente. Y como no hay un análisis, todo dice que se muere por el coronavirus. Así es, triste la realidad. Pero de un tiempo aquí, hace una semana, han llegado un equipo de médicos voluntarios de La Paz y ellos recién han hecho un rastrillaje por todos los domicilios. Y ahora ya han venido además con medicamentos. Antes no había ni mentizán en este pueblo. Ahora les ha llegado bastante cantidad de barbijos. Sí, eso vamos a hacer presente. Ahora vamos a entregar a los médicos para que ellos distribuyan también los medicamentos. Todo es para ellos eso, para que ellos faciliten a los que necesitan. Aquí hay grandes necesidades, no solamente medicina, también comida. Y la gente sale al mercado, pero no compra porque no tiene plata. Otra de las actividades que usted lleva adelante es la olla común. Sí, aquí teníamos, hasta cuando llegó la pandemia, teníamos la ollita solidaria. Teníamos 50 abuelitos y 50 niños, pero esto se ha cancelado. Todo ese dinero seguimos destinándolo a los viejitos y a los niños en su domicilio, lo atendemos. No lo hemos abandonado. Y también hacemos, la gente trae víveres aquí y nosotros hacemos los canastos y hacemos llegar a la gente. De esa manera. Fueron las palabras del padre Víctor Chacón, párroco de San Ramón, que en esta oportunidad hemos llegado hasta este lugar para poder hacer la entrega oficial con los sacerdotes franciscanos. La ayuda desde la Conferencia Episcopal Boliviana con la dotación de medicamentos y también de barbijos para que puedan ser entregados a las personas que realmente están urgiendo este tipo de indumentaria, también de medicamentos. Desde San Ramón, en el reporte Romy Suárez. Gracias. 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 Gracias.